Quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes, muchas bendiciones y también a mi prima Tracy que me ha jugado un tip un tip para la prosperidad, para el trabajo en este próximo año ya pidiéndolo desde las navidades para el año nuevo y para el siguiente año ¿Te preocupa la cuestión del dinero o de repente quieres trabajo? Entonces adorna tu árbol de navidad con billetes Billetes por supuesto, si quieres billetes de verdad pero pueden ser también billetes de juguete, los adornos y tu árbol queda lindísimo además de las bombitas doradas y de los adornitos también tu árbol queda iluminado en lo que es el trabajo y también el dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!